Bien, sean bienvenidos, en esta oportunidad vamos a exportar de Revit a Zap2000, en este caso vamos a exportar las losas, las columnas, vamos a exportar las cargas, combinaciones de carga, lo único que tienes que tener es este modelo, es un modelo analítico, ustedes pueden ver aquí que este es un ejemplo de Revit, donde tiene ya por defecto las columnas todo realizado, puedes trabajar en BIM, bueno en este caso vamos a especializarnos a estructuras, vamos a enfocar nuestras estructuras y procedamos, lo que tienes que hacer es haber tenido instalados los complementos, dentro de complementos hay una opción aquí que dice exportar y crear nuevo modelo para ETAB, para SAVE o para Zap2000, en este caso el ETAB es más dedicado a edificaciones, tenemos el SAVE que es más dedicado a lo que vendría a ser zapatas, cimentaciones y el 2000, que está dedicado a todo tipo de estructuras, tienes acá cuatro opciones, por ejemplo la segunda opción sirve para adaptar a un nuevo modelo ya existente, si tienes un modelo en ETAB y quieres complementarlo, entonces tienes esta opción, o también puedes importar de de ZAP hacia Revit, puedes importar de ZAP o de SAVE como tú desees, muy bien entonces procedamos, lo único que tienes que hacer es hacerle clic aquí y entonces va a aparecer la siguiente ventana, aquí por ejemplo ha reconocido 27 grids, que significan 27 ejes, tenemos los frames, que son los elementos barras, tenemos los walls, que son en este caso muros, los touch flaps, que son lo que vendría a ser las losas, los hootings, las pimentaciones y lo que vendría a ser las cargas de ARIA, en ARIA y ahí vemos el número que ha reconocido y le hacemos OK y ahí nos va a aparecer la siguiente ventana muy bien, ahí vemos nosotros que haya procesado y lo único que le hacemos es OK, nos va a pedir a nosotros donde es el lugar que queremos guardar la ubicación, en este caso para que sea más sencillo recordar voy a guardarlo, la autonomía D con el nombre de exportar ZAP, OK, exportar ZAP, la función es .exr como se puede ver aquí y guardamos, muy bien, eso ha sido todo, entonces lo único que tienes que hacer tú es abrir el ZAP2000, en allí lo que vas a hacer, la opción importar y acá tenemos la parte donde dice reddit.exrfile, le haces clic, le haces clic y allí vas a buscar en la dirección que has guardado, en este caso, guarda en la unidad D, en la unidad D, a ver clic, y ahí dice exportar ZAP, le haces doble clic y va a comenzar a reconocernos los elementos, barra, todo bien, le hacemos acercándose, el botón importar, le haces doble clic y clic y ahí va a comenzar a exportar. Muy bien, ahí vemos nosotros que ya ha terminado de exportar y acá nos dice por favor chequea el log file exportar SAP para ver los errores y las advertencias, muy bien, hacemos aceptar y aquí para poder visualizar de una mejor manera, porque también no haber conocido los nudos hacemos clic aquí en el aspa y en donde nosotros vamos a elegir la opción que se denomina extrude, acá en general la opción extrude, vamos a aplicar, de ahí nosotros podemos ver como se ha exportado, como se ha exportado e insertado a la vez, en este caso en lo que vendría a ser el SAP, se puede hacer de REVIT a SAP o de SAP a REVIT, en cualquier modo, ahí vemos nosotros como ha exportado, muy bien, ahí ustedes pueden ver que ya hemos terminado de exportar y se ha exportado todos los elementos, barras, losas, muros y demás, no, entonces, bueno, lo único que tú tienes que tener instalado, tiene que ser este complemento que te va a ayudar, no, para que puedas exportar o importar, entonces en el próximo video vamos a ver también lo mismo con el TAP, no, muy bien, eso ha sido todo por ahora y te pido que puedas suscribirte si deseas, vas a encontrar contenido en nuestro canal, todo lo que es predimensionamiento, diseño en efecto simple, HP50G, HP Prime, expediente técnico y todo tipo de material, ingeniería civil y tú puedes tener estos enlaces en la descripción del video, lo que es el blog, también nuestra página de Facebook y puedes buscarnos también en YouTube como Jonathan Sherman y allí te haces clic y te suscribes, bueno, eso ha sido todo y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.